Que sí, son independientes, pero del pueblo, no de la mafia, del poder económico y del poder político. Entonces, lo último que supe, alguien me comentó que este grupo asesoró en el amparo que presentó la señora Xochitl, que quería venir a hacer campaña aquí, ¿se acuerdan? Que ya sería el colmo que viniera aquí a promoverse, pero quienes le ayudaron en la elaboración del amparo y en la gestión, en los trámites, las influencias, pues fue este grupo, eso es lo último que sé de ellos. Por eso esta señora tiene mucha fuerza en los de arriba. Son las oligarquías. En la oligarquía, sí, tiene muchísimo jale, pero con los fifís o con los aspirantes a fifís, porque también se enojan cuando digo fifí, pero los fifís son muy pocos, es una minoría. Por ejemplo, ¿quién era fifí? En la época de la oposición al presidente Madero, que hicieron como una especie de carnaval cuando detuvieron a Gustavo Madero y lo mataron de manera atroz, lo asesinaron y luego cuando detuvieron al presidente Madero. Pues los de su clase, los krill, hay la lista de quienes participaron, puro junior, fifís. Químicos, quemaron la casa de la familia Madero aquí en la ciudad antes del golpe, pero estamos hablando, pues sí, krill puede sentirse fifí por su familia, por su abolingo. En la época de Porfirio Díaz, en la época de Porfirio Díaz. Enrique Krill fue gobernador de Chihuahua, fue secretario de lo que ahora es Relaciones Exteriores en el tiempo de Porfirio Díaz. Su suegro de Enrique Krill era Luis Terrazas, acuérdense lo que se decía, Terrazas no es de Chihuahua, Chihuahua es de Terrazas. Entonces, ese sí, pero hay otros, primo hermano ¿y tú por qué? ¿De dónde me vas a salir, fifí? Sí, pero se sienten, fifí, ofendidos. No, 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 son otras cosas. Entonces, ese despacho de abogados ya lo hemos padecido. No sé si tiene que ver el ministro Arturo Saldívar, no sé, no tengo conocimiento. Lo único que sé es que nosotros… Cuando era presidente de la Corte. Ah, sí, no, no tengo. Incluso este Consejo de Litigio Estratégico tuvo parte en el ataque mediático en contra de la ministra Yasmín Esquivel, porque Carbonell, uno de los principales integrantes del despacho, fue uno de los que denunció en el periódico, no recuerdo si Reforma o El País, uno de estos, pues que su tesis había sido plagiada por la ministra Esquivel. Sí, seguramente, de este grupo también el ayudante de Krause. Guillermo Sheridan. Sheridan, es lo mismo, no hay diferencia. Ahí sí creo que es otra profesión, no es abogado Sheridan, pero el pensamiento es el mismo, o sea, es la élite conservadora que tiene sus intelectuales orgánicos. Por ejemplo, ya decidieron sobre quién va a ser el candidato, hombre o mujer, que ya les voy a decir, y ya se pusieron de acuerdo y ya estos intelectuales orgánicos ya están en eso, porque ya les bajaron la línea y los medios también, ya están en eso. Bueno, son tan obvios, tan predecibles, tan evidentes, que puede ser que cuando yo les diga ya va a ser de dominio público. No, 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 dejen que pase el sábado.